Pasajeros que llegaron al país desde el exterior a disfrutar con familiares durante Nochebuena saludaron este jueves las medidas de seguridad que han establecido en la autopista de las Américas en procura de reducir robos y asaltos en el trayecto de la avenida cuando salen del Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez. Algunos consideran que la iniciativa contribuirá a mejorar la imagen del país en materia de seguridad. Vladimir Núñez amplía esta información. Desplegar agentes policiales para las labores preventivas en la autopista de las Américas es un elemento importante que debe ser reforzado en épocas donde hay un mayor movimiento de personas expresaron este jueves los viajeros. Eso me parece estupendo, hacía mucho que tenían que hacer eso porque yo he estado ahí esperando un rato con calor, con miedo a que me atraquen aquí. Demasiado delincuencia. Y hay que proteger la ciudadanía y malos viajeros. Consideran que la ocurrencia de robos y atracos a manos de desaprensivos envía un mal mensaje hacia el exterior, afectando severamente el turismo. El dominicano cuando viene allá se siente inseguro por la inseguridad que hay. A veces está en el aeropuerto, a veces no hay seguridad. Sí, sobre todo para el turista más que para nosotros. A lo mejor desde fuera se ve de otra manera. Entonces, todo lo que sea seguridad siempre viene bien. Afirman que es lamentable que por falta de una vigilancia policial efectiva en la carretera, los pasajeros terminen siendo víctima de los delincuentes. Pero es algo que siempre está en la mente del viajero, la seguridad del país. Así que nos sentimos muy orgullosos de que la administración actual esté tomando medidas en el asunto. Durante un recorrido por la avenida de las Américas, se observaban unidades del cuerpo del orden en labores de patrullaje. Así cuidan la seguridad del ciudadano y también de los que vienen. La iniciativa de seguridad forma parte de las medidas establecidas en el operativo navideño Compromiso con la Vida 2021. La mayoría de los viajeros proponen que se deje de manera permanente la vigilancia policial en la autopista de las Américas, a fin de reducir las actividades selectivas que durante décadas han perjudicado a los dominicanos residentes en el exterior. Padre Bernúñez, Noticias S.I.N. Cambiando de tema, el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador, compareció este jueves ante un magistrado federal en San Juan y se declaró no culpable por cargos de tráfico de drogas. Peralta, de 46 años, estuvo representado por los abogados Joaquín Pérez y Michael Raymond Haas. El acusado asistió a la audiencia ante el magistrado federal Marshall Morgan por videoconferencia desde el Centro Metropolitano en detención en Guaynabo. En el caso Antipulpo, Alexis Medina habría utilizado tráfico de influencias para beneficiarse con contratos del sector salud, según se señala en la acusación formal depositada por el Ministerio Público. Además, el órgano persecutor calificó de tornado la red que dirigía el hermano del expresidente Danilo Medina, ya que le atribuye arrancar y recoger todo a su paso. Aris Beltrén nos amplía. La PEPCA asegura que tal y como lo indica el nombre tornado, así se puede traducir los hechos cometidos supuestamente por Alexis y Magalís Medina y los demás vinculados del caso Antipulpo. Así lo afirma la Fiscalía en la acusación formal y asegura que todos se constituyeron en dos masas de aire, sector público y privado, las cuales giraban a gran velocidad sobre un solo eje. Indica el órgano persecutor que el acusado Alexis Medina actuaba como un tentáculo operativo de un gran pulpo que resultó ser el ganador de múltiples procesos de adjudicación de compras en diferentes instituciones del Estado a través de un amplio entramado societario. Para lograrlo, afirma el Ministerio Público, utilizaron varias maniobras fraudulentas a los fines de estafar al Estado Dominicano, desviar fondos, sobornar y ejercer tráfico de influencias. Afirma la Fiscalía que todo se realizaba no solo con lograr el objetivo de obtener un beneficio personal, sino que, supuestamente, a través del producto del dinero de la corrupción, poder lograr que parte del retorno se invirtiera en el financiamiento de campaña política de candidatos. De manera muy especial, señala en la campaña del entonces candidato a la presidencia del país por el PLD, Danilo Medina, hermano del acusado Alexis Medina, hecho que se materializó con la creación del movimiento Tornado Fuerzas Vivas. El nombre de tornado en el expediente se señala que reflejaba alegadamente una realidad de cómo alimentándose de desechos y polvo, ya que las leyes y reglamentaciones se tenían como basura, se organizaron y dieron origen supuestamente a un grupo de delincuencia organizada que golpeaba con vientos tan intensos que arrancaban y recogían todo a su paso, quitándole bienes y servicios de calidad a los dominicanos. Narra la acusación que la tormenta era el desorden causada por las personas que eran elegidas como funcionarios públicos para ocupar los más altos cargos en las distintas instituciones del Estado. En la mayoría de los casos, explica la Fiscalía, eran personas muy cercanas, de confianza y de familiaridad con el acusado Alexis Medina y con el presidente de entonces, Medina Sánchez, permitiendo que se desarrollaran fuerzas de alianzas que formaban una verdadera espiral de viento que succionaba todo el erario público. Detallan en la acusación que alegadamente pudieron comprobar que la mayoría de las compras significativas y de grandes montos se hacían mediante procesos de excepción, es decir, que lo que debía ser la excepción, como su nombre lo indica, se convirtió en la regla. Relate el expediente que los procesos preferidos eran supuestamente los de urgencia, ya que alegadamente le permitían elevarse a gran velocidad como un proyectil, para de manera expedita e inobservando a su favor todas las normas jurídicas que velan por la protección de los intereses del Estado, supuestamente beneficiarse con adjudicaciones ilegales, sin que estos cumplieran con las características de urgencia. La consecuencia de este tornado para el Estado dominicano, indica la Procuraduría, fue devastadora, ya que en la acusación formal depositada se indica que las irregularidades impactaron la seguridad ciudadana, el sistema eléctrico, pero sobre todo la salud, a través del Ministerio de Salud Pública, en el programa de PROMESECAL, en el Ministerio de Educación, FOMPER, en los comedores económicos, en la OISOE, en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección General de Migración, en la Dirección General de Pasaportes, así como también en el sector eléctrico, mediante EDENORTE, EDESUR, EDESTE, WEARS, EGEIT, entre otros. Sin dejar de alcanzar por igual instituciones tan sensibles para el Estado como la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Asimismo, en la acusación, el Ministerio Público señala que fueron encontradas cartas dirigidas al expresidente Medina vía su hermano, donde se le requiere el abastecimiento de diferentes hospitales, que luego, supuestamente, dichas licitaciones de equipamiento serán adjudicadas a las empresas de Alexis Medina. La acusación contra implicados en el entramado denominado Operación Antipulpo se establece que en enero del año 2013, el Hospital José María Cabral Ibaez de Santiago envió una comunicación dirigida a Danilo Medina vía Alexis, refiriéndose a la necesidad de ventiladores para la unidad de cuidados intensivos. El documento del Ministerio Público indica, además, que encontró otra comunicación del referido Centro de Salud dirigida al exmandatario y refiriéndose a las necesidades de equipos y materiales del centro. Otros oficios que presenta la Procuraduría General de la República es en el Hospital Provincial Toribio Bencosme y Ministerio de Salud Pública sobre las necesidades de insumos y equipamientos médicos, un anexo de lista de necesidades y motivación de solicitud de área de emergencia pediátrica. Además de la vinculación de Alexis en los equipamientos de 56 hospitales, la Procuraduría General de la República señala en el ámbito en el Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina, CEMERAF, un centro de reproducción femenina asistida ubicada en el Distrito Nacional. Aquí faltan más que lo que están, pero van a estar. Explica el Ministerio Público que Medina usó dicha empresa para colocar sus ganancias, donde alegadamente se hizo una inversión de más de 26 millones de pesos. Según la Fiscalía, se trataban de aportes, inversiones y compra de equipos médicos, en donde supuestamente Alexis Medina era un socio oculto para evitar el rastreo de dinero. Aris Beltré, Noticias S&N.